hola, 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 buenas noches hola, hola, hola hola, hola, hola buenas noches, buenas noches Ángel, que tal, como estamos, como les va bien, 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 gracias a Dios bien, gracias a Dios que estaba todavía ahí con el otro grupo pero aquí estamos ya vamos a ver, todavía faltan varios, veo que no no están todavía bueno, lo que van llegando, les voy a mandar ahorita el archivo, vamos a ver quien era el que no tenía el enlace para el Zoom que estoy viendo aquí en el grupo que habían enviado en el enlace vale, les voy a mandar el archivo ahorita vale, solo me confirman por favor si lo pueden descargar y si lo pueden abrir también buenas noches sí, ya lo tengo ok, gracias ya, ya, licenciado ya, ok, excelente bueno, vamos a trabajar ahora con la función cianidada ahí tenemos el objetivo para este día ya, ayer estuvimos un poco hablando sobre esto trabajando sobre esto no sé si de repente alguien de ustedes hizo algo logró revisar algo y si tiene alguna consulta para que la veamos ahorita no ok vamos a ver voy a compartir el archivo aquí está bueno vamos a ver empecemos la la función sí como tal ella solita ya sabemos que es una función condicional y esta tiene ¿cuántos argumentos tiene esta función? tres ¿cuántos son los obligatorios? uno creo una condición ¿no? uno uno es verdad y las otras son opcionales entonces vamos a trabajar ahora con el anidamiento o sea una el anidamiento de funciones es función dentro de función eso es es un anidamiento pero antes que se me olvide y otra cosa suceda aquí solo voy a molestar como siempre a Beatriz Ura a Carla Joana y a Wilmer no voy a molestar ahí si me ayudan por favor porque necesito que me aparezca el nombre completo vamos a ver por casualidad alguien de ustedes sí creo que aquí es verdad Walter usted me me mandó un mensaje ¿verdad? no 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 fue usted nadie de aquí me mandó un mensaje es que Walter decía pues no sé si de otro grupo era solo me dijeron ahí pero no me no me pusieron de dónde era sí Sarita me me imagino que es lo del lo del quiz lo que pasa lo que sale sí tienen que hacerlo en cada sesión creo que les digo que lo vayan haciendo a diario así es posible para que no se les vaya a acumular de hecho creo que les mandaron un mensaje también diciéndoles de que este sábado van a revisar la plataforma para ver si ustedes ya han completado la lo de los los las evaluaciones de esta semana si eso tienen que irlo haciendo tienen que irlo haciendo en cada cada sesión para que no se les acumule y la próxima semana ya se estaría haciendo la evaluación de mitad del curso porque ya sería la la segunda la segunda semana que se tendría ya estaríamos a la mitad ok empecemos vamos a ver como siempre ustedes ustedes mandan acá si alguien se me va quedando me avisa aquí tenemos esta esta este cuadro donde tenemos acá también unos anunciados que son los que nos piden o se nos solicita poder hacer son seis los que están acá ayer estuvimos viendo un poco sobre lo de las la función y y la función o pregunto si quedó claro lo que hace cada una de esas funciones la función y la función o o hay alguien que todavía tenga alguna duda sobre eso buenas noches yo estaba tratando de realizar el ejercicio bueno lo que continuó el día de ayer donde decía ejercicios y o no la parte de función no ahí no me quedó muy claro ah ok perfecto vamos a ver déjeme ver acá si lo si lo cargo ahorita permítame esta verdad ese quien esta si no me equivoco hasta aquí llegamos verdad si pero ah correcto en la siguiente página donde dice tiene ejercicio y o no dice a este este que está acá correcto ese va ok llegamos igual de todos modos podemos aquí hacer anidación quiero ver en esta no está no hay anidación pero nos va a servir para reforzar lo que estábamos viendo ayer veamos solo recuérdenme y me van a disculpar acá porque como son varios grupos a veces algunos voy un poquito más adelante otros más atrás entonces no recuerdo si ustedes lo vimos les expliqué a ustedes la función de aleatorio si creo que si va entonces si se pueden si pueden cargarle una sola vez este el archivo del día de ayer mejor todavía y así lo hacemos lo hacemos juntos ya lo tiene Eric ok gracias Eric me acuerda de que tengo que preguntarle algo no se me va a olvidar este vamos a poner aquí el aleatorio entonces le ponemos igual igual pongamos un aleatorio como es de nota verdad aquí pongámosle a 4 entre 4 y 10 para no ponerle más abajo 4 10 ok ese va a ser para el examen teórico y para el examen práctico entonces vamos a hacer esto para para ambos van a ser diferentes acuérdense van a ser diferentes valores para los que nos van a dar ok va ese solo para llenar para completar ese cuadro de notas solo solo para eso ahorita ya estamos bien ahí nadie se me ha quedado sí sí ya lo hice ok perfecto ustedes me dicen si se queda ok veamos la primera aquí me dice la función y exámenes aprobados dice y aquí abajo están las condiciones veamos la primera los exámenes estarán aprobados cuando la nota o sea esto cuando la nota sea mayor que 5 para el examen teórico y mayor o igual que 7 para el práctico entonces como solo es la función y la que vamos a utilizar qué tipo de respuesta vamos a tener acá va a ser un valor lógico que puede ser verdadero o puede ser falso verdad porque va a ser la función y entonces comenzamos acá igual y y ahora quiero que me digan ustedes cuál sería la primer condición acá que sea mayor de 5 el que la calificación la que está en la B5 B4 esa es la calificación que hemos sacado del examen teórico verdad ajá ok entonces dice los exámenes han aprobado si la nota es mayor que 5 para el examen teórico entonces hacemos referencia a esta celda y le ponemos que esto sea mayor que 5 que 5 ok esa es la primera condición verdad pero hay otra cuál es la otra condición que el examen práctico cuánto tiene que tener para para pasar mayor o igual a 7 mayor o igual a 7 entonces ponemos mayor o igual a 7 hay otra condición ahí con eso no solamente solamente eso entonces cerramos la función cerramos paréntesis muy bien y entonces ahí nos va a dar esto acuérdense cada uno va a ser diferente entonces aquí copiamos y ahí va a darle falso cuando no se cumplan las condiciones que en este caso tienen que ser las dos condiciones este y este verdad si se cumplen entonces me va a dar verdadero si no me va a dar falso y revisemos este tiene 6 y este tiene 4 y la primera cuál es que sea mayor que 5 pero como es una función y entonces acá no me va a dar un valor verdadero sino que falso dígame Eric tengo una duda he notado de que cada vez que ocupa esa fórmula de aleatorio como la fórmula estamos ocupando se refiere ahí pero al arrastrar la fórmula cambia los resultados de la fórmula aleatoria entonces solo tenía una duda ¿por qué? porque esa es la esa es la razón de ser de la función o sea es un valor aleatorio que pone entonces siempre va a cambiar o sea cualquiera cualquier cosa que yo haga si yo pongo algo aquí cambia si yo vengo y elimino esto acá cambia eso es lo que hace la función es generar un valor aleatorio y ahí está cambiando y cambiando y cambiando cualquier acción que nosotros hagamos siempre va a cambiar y por eso que les decía los valores que a mí me aparezcan va a ser diferente el que tiene se quiere el que tenga Jacqueline o sea todos van a ser diferentes y siempre está cambiando ¿cuál es la idea de poner ahorita eso? que los valores cambien y de esa manera nosotros podamos ver también si está la fórmula cumpliendo el objetivo que es y por eso evaluamos en este mire que ya me cambió este el primero que es 9 y me dice que sea mayor que 5 entonces si se cumple pero el segundo no se cumple como no se cumple me daba un valor falso pero esto es por eso Eric siempre va a ser un valor que va a ir cambiando en base a los a los rangos que nosotros definamos ahí en los argumentos del inferior y el superior ok ok me entiendo vámonos entonces al siguiente dice la función o cumple alguno de los requisitos del examen y fíjense bien en esto dice el resultado para la columna F que es esta de acá será según la evaluación de los ejercicios entregados o exámenes aprobados o sea aquí tiene que ver una de estas dos cualquiera de estas dos entonces con lo que hemos estado trabajando nosotros desde ayer quiero que intenten ustedes aplicar la fórmula a esta cómo quedaría la forma traten ustedes ahorita de hacerlo y lo que tienen que evaluar son estos dos esas dos celdas traten y no importa que no les funcione pero quiero que traten de hacer que apliquen aquí la función cortita no importa no importa no importa no importa Me dicen si les funcionó. Pues yo lo hice y me dio lo mismo que en exámenes aprobados. Que en exámenes aprobados. Ah, o sea, le está dando lo mismo que está acá. Correcto, también ese me sale. Ok, Ezequiel también. Vamos a ver los demás cómo se los va dando. Me perdí cuál es la referencia. Falso, verdadero. Ok. ¿Cuál es qué? Perdón. La referencia. ¿A qué le va a hacer referencia? A estos dos, Beric. A lo que es los ejercicios entregados y a los exámenes aprobados. Porque aquí lo que tenemos que buscar, según lo que nos están solicitando acá, dice que el resultado para la columna F, que es esta de acá, va a ser según la evaluación de ejercicios entregados o exámenes aprobados. Entonces, por eso dice acá, cumple con algunos requisitos. Entonces, la función aquí es la O, ¿verdad? Tiene que ser la O. Vale, vamos a poner acá. Ahí le va a aparecer falso o verdadero, según lo que vayan poniendo ustedes. Vale. No sé si alguien ya lo tiene que me pueda compartir la pantalla para ver cómo le quedó. Yo lo tengo, pero no sé si es así. No, no hay problema, no hay problema. La cuestión que veamos. Ahorita la comparto entonces. Ok, gracias. Ok, veamos ahí. Como dice que ahí es una de dos, ¿verdad? Por eso entregamos, utilizamos el O. O los exámenes, los ejercicios entregados o los exámenes aprobados. Cualquiera de los dos. En la primera, veamos. ¿Cuál sería? ¿Cuál debería ser el valor ahí que nos debería dar en la primera? Para la primera. Quiero, quiero verlo. Falso, falso, porque si uno entregado sí, pero el otro da la condición es falso. Vale, pero, pero ahí me está diciendo, miren que en la condición dice que tiene que ser uno de los dos tiene que cumplirse. O los ejercicios entregados o los exámenes aprobados. Entonces, son dos criterios. Según lo que usted tiene ahorita en pantalla, ¿cuál es el valor que debería de dar ahí? Verdadero. Verdadero, porque se cumple, no se cumplen los dos, pero se cumple uno, ¿verdad? Porque si hay ejercicios entregados, no hay exámenes aprobados, ahí no hay, pero sí hay ejercicios entregados, entonces debería de darme verdadero. Revisemos la otra. Revisemos la otra. ¿Hay ejercicios entregados? No. ¿Hay exámenes aprobados? Sí hay, porque ahí dice verdadero. Entonces, ahí sí, me da verdadero. Ahí sí da verdadero, porque sí se cumple por lo menos uno. Bueno, vamos a ver otro que diga verdadero. Ah, veamos ese que tiene cabal ahí, el de Ana Isabel. ¿Ejercicios entregados? Sí. ¿Exámenes aprobados? Sí, hay un verdadero. Entonces, me da verdadero ahí. Solo que en aquellos, no, no me está dando verdadero, sino que falso. Ahora, quiero que los demás se evalúen lo mismo también. Ahí tenga la pantalla ahorita, porfa, porque eso es lo que quiero que vean los demás, José Ángel. Bueno, bueno, bueno. Veanme los demás, por favor, si les está dando lo que es, o les está dando algo similar a lo que tiene aquí José Ángel. Lo mismo que José Ángel me está dando porque solo cuando está en la columna E me está dando bien y lo de ejercicios entregados no lo está tomando en cuenta. Ok, ok. Ya vamos a ver la fórmula que tienen. Gracias, Jacqueline. ¿Quién más? Pues a mí me sale todo verdadero. Todo verdadero. Yo creo que, o sea, no sé qué es la referencia. Yo sé que los ejercicios entregados y exámenes aprobados son la referencia, pero ¿a qué lo estoy comparando? Ah, ok. Muy bien. Pasar indicación. Ok, vaya. Ahora hagamos algo. Necesito que vean la fórmula que ha puesto José Ángel y quiero que los demás la verifiquen. Posiciónese ahí, porfa. Ajá. Va, ahí quedes. Veanme los demás. Esa misma fórmula tengo. La misma fórmula. La misma fórmula tienen. Sí. Vaya. Pero es que pasa que aquí, Jackie, ustedes también. Sí, la misma fórmula. La misma. Hay alguien que tenga una fórmula diferente. Yo tengo la misma que José Ángel. Erick también. Ok. ¿Quién me dijo que la tenía diferente? Luis. Yo. Luis López. Luis, ¿cuál es la fórmula que usted tiene? El fórmula redacté diferente. Yo puse o entre paréntesis entre cuatro es igual a entre comillas sí. Ajá. Como hay cuatro es igual entre comillas verdadero. Ok. Vaya. Y me funciona. ¿Y le da cabal dónde es? Sí. Cuando no cumple, me muestra verdadero. Perdón. Cuando cumple una de las condiciones, me muestra verdadero. Y cuando no, me muestra, me devuelve falso. Ok. Podemos ver. ¿Usted puede compartir pantalla, Luis? No, porque estoy con el teléfono y el ejercicio lo está haciendo en la máquina. Vale. Ok. No hay problema. Entonces, ahorita voy a ver eso. Gracias, José Ángel. Gracias. Ahorita les voy a explicar qué es lo que están haciendo. Vaya. Fíjense bien. Ustedes están haciendo esto. Lo que me acuerdo. Le pusieron igual o. Estamos bien, ¿verdad? Porque es la función o. Pero después pusieron esto y después esto, si no me equivoco. Sí, así le hice. Correcto. Ok. Vaya. ¿Qué hace esto? Esto que está aquí. ¿Qué está haciendo? Eso nada más es una referencia a una celda. ¿Qué es lo que está haciendo con eso? También está haciendo una referencia a una celda. Pero qué es lo que hay que poner en estas dos partes, en estos dos argumentos. Es un valor lógico. O sea, es una condición. Es un criterio. Si es así, ¿qué es lo que hay que utilizar? Hay que utilizar un comparador relacional. Porque aquí no está diciendo nada a usted. Porque usted lo está diciendo. O D4. El valor que está en D4. Si esto qué. Entonces, Luis le puso igual. Ahí está el comparador relacional. Está diciendo. Si el valor que está ahí es igual a qué. Ah. Sí. Cierro doble comía. ¿Por qué? Porque es un campo alfanumérico. Es un texto. Entonces, yo tengo que ponerlo entre doble comía ese texto. Y estoy comparando y diciendo. El valor que está acá es igual a este. Esa es mi primer condición. ¿Sí se entiende eso? Sí. Esa es una comparación. Sí. Por eso es. Es mi criterio. Lo que dice valor lógico. Uno, dos, tres. Son criterios. Son condiciones que estamos poniendo. ¿Se acuerdan cómo lo estuvimos trabajando ayer? Entonces, yo no puedo decir nada más esta celda. ¿Pero esta celda qué? No estoy haciendo. Solo le hago referencia a la celda. Pero no lo estoy diciendo. Lo estoy comparando con nada. Y esto sí ya. Esta parte de acá. Esto ya se convierte en una condición. Porque con esto yo le estoy diciendo. Mira, el valor que está aquí. Esto es igual a esto. Sí. Ah, bueno. Esa es mi primer condición. Entonces, la segunda condición. Que es lo que está en esta celda. ¿Qué seguiría acá? Igual. Igual. Ah, no. Comías. Comías. Verdadero. Comías. Verdadero. Ah, sí. A usted sí sería verdadero. Pero yo, como estoy viendo. Falso. Falso. Ajá. Ok. Tendría que ser lo que a nosotros nos aparece en esa casilla. Exacto. Pero, fíjense bien. Vale. Si no me equivoco, Luis así lo ha hecho ahorita. Y no sé si alguien más aparte de Luis lo hizo así. Voy a correr la fórmula para acá. Vale. Evaluemos. Solo estos, estos dos criterios son los que vamos a evaluar. Esos dos nada más. ¿Se cumple este? Sí. Uno que se cumpla, me da verdadero. Este no se cumple, este se cumple, me da falso. ¿Qué debería darme ahí? Se supone que debería de ser verdadero. Verdadero. Exacto. Y le pregunto a Luis. Luis, a usted, eso es lo que le consultaba. ¿Le está dando el valor que es o le está dando falso? Eh, vaya, eh, cuando cumple una de las dos condiciones, me da verdadero. Ajá. Y cuando no cumple ninguna de las dos, me da falso. Vaya, ahora, yo quiero que me busque ahí, dentro de lo que usted tiene, verifíqueme una, por favor, que cumpla solamente en exámenes aprobados y no cumpla en ejercicios entregados. Si no le aparece ninguna, solo dale F9 para que cambien los valores allá. Vale, tengo una, por ejemplo, que no cumple los ejercicios entregados y tampoco los exámenes aprobados y me da falso. Ahí sí, tiene que ser falso, pero yo necesito que busque una donde no cumpla los ejercicios entregados, pero sí cumpla los exámenes aprobados. Ok, vale, tengo una, sí, no cumple los ejercicios entregados y en exámenes aprobados tiene verdadero y el resultado es falso. Va, ok, entonces sí, está igual. Eso es lo que quería ver. Y ahí, ¿qué debería de ser? Perdón. Tendría que ser verdadero, ¿verdad? Porque estamos utilizando la función o y así vamos a ver en la otra. Aquí dice que no, verdadero y me da falso, tiene que ser verdadero. Aquí me dice que sí, aunque me dé falso acá, pero como este se cumple, me da verdadero. Lo mismo sucede acá, aquí no, porque ninguno de los dos se cumple, es falso. Aquí sí se cumple, pero me da falso y tendría que ser verdadero en lo mismo también. Y así con todos los demás. Igual, como cada quien tiene algo diferente, eso mismo les va a suceder. Ahora, ¿por qué? El por qué sucede esto es por lo siguiente. El, si ustedes ven aquí la fórmula como la he puesto, el caso de la primer comparación que yo estoy haciendo del primer criterio, que es el de ejercicios entregados, le estoy diciendo que si es igual que sí, lo estoy poniendo en minúscula. Y yo ya les había dicho, el 98, 99% de funciones de Excel no hace distinción, no es sensible a mayúscula y a minúscula. Sí lo es a la ortografía, pero mayúscula y minúscula no interesa. Entonces aquí lo puedo hacer mayúscula, minúscula, como nombre propio y no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con esto? Con lo siguiente, miren, voy a quitar acá las dobles comillas. Y voy a copiarlo para acá. Revisemos. ¿Se cumple? Sí. ¿No se cumple? No se cumple. Falso. ¿Sí se cumple? No se cumple. Verdadero. Sí, sí, sí. No, sí. Voy a buscar uno aquí. Este. ¿No se cumple ejercicios entregados? No. ¿Exámenes aprobados? Sí se cumple. Hoy sí me está dando verdadero. Cuando anteriormente no me lo daba. Y ahí si busco otro también que me salga, aquí tampoco, ve, este me salía falso. Hoy no se cumple, este sí se cumple y me da verdadero. ¿Por qué? Es por esto. Porque al colocar ese valor verdadero entre doble comilla, nosotros ahí le estamos indicando que es un texto, que es un campo alfanumérico. Y en este caso, en este caso, ¿qué me está generando? Me está generando un valor lógico. Y ese valor lógico, ya sabemos que puede ser verdadero o falso. Aquí no estoy saliendo de alguna otra función que yo estoy poniendo o estoy digitando así textualmente falso o verdadero. Sino que la misma función, la misma fórmula, me devuelve un valor. Que es un valor lógico, falso o verdadero. ¿Se entiende eso? Al ser un valor lógico, yo no lo puedo comparar como texto. No puedo compararlo como texto. Una consulta. Si en la columna E donde está el resultado verdadero o falso, yo lo paso, lo copio y lo pego a texto, entonces sí aplicaría colocarlo entre comillas. Exacto. Porque ya es un texto, ya no es un valor lógico. Sino que sería un texto. En ese caso sí. En ese caso sí. Porque ya no se convierte en un valor lógico. Es como que ahorita le presto la guitarra. Es como que yo le ponga, vaya. Un valor lógico, ¿cómo lo sabe? Que yo le ponga igual 10 a diferente 10. Va a ser falso. Ese es un valor lógico. Pero si yo vengo y escribo acá falso. Si ustedes se fijan acá, miren, esto es igual a lo que estoy viendo acá, pero aquí yo lo estoy viendo en la barra de fórmula. Yo lo tengo ahí como una fórmula. Aquí lo tengo como un texto. De hecho, si ustedes le ponen acá igual, falso, miren, ahí está. Es un valor lógico. Si yo le pongo igual, verdad, ahí está también. Son valores lógicos los que tenemos. Entonces, al ser un valor lógico, yo no lo puedo comparar como un texto, como un campo alfandomérico. Y por eso no lo puedo encerrar entre doble comillas. Perdón, Eric, dígame. Fíjense que a mí, yo lo que hice es que yo ocupé celdas. Copié los resultados que dice sí y falso. Y los pegué en otra celda y ocupé esas celdas como el criterio. O sea, la referencia es la celda que está dentro de la columna D, de ejercicio entregado y la otra de la E. Esas son las referencias y luego el criterio las puse apartes. Y, bueno, si quieres le puedo enseñar como yo tengo. Ok, veamos. Voy, voy. Ya se ve. Ahorita todavía no está cargado. Ahí está. Ok, entonces. Esta es la referencia y aquí puse yo para compararlos. Quiero ver la fórmula. Entonces tengo OR, creo que esa es, ¿verdad? En inglés. Ajá, sí, sí. D4 es igual a I1. Ajá. Y luego D4 a J1 y los que los dejancleados. Pero no, por ejemplo, aquí me tira falso. Debería de tener verdadero. Ajá. Aquí también. Ajá. Vale, ahora váyase a la celda de donde está, donde está haciendo las referencias. Esta. No, donde está haciendo, la que está tumbando como referencia, esa. Posiciónese ahí. En una de ellas. Vale. Posiciónese en la otra. Por favor. Ok. Lo que pasa es que mire lo que tiene la barra de fórmula. Ah, el chiste es que yo la copié. That's right. Ajá, exacto. Es que fue una copia de fórmula que hizo. A ver si cambió. Ah, pues sí. Eso era. Sí, porque era la fórmula, la misma fórmula. O sea, ahorita ya la dejó como un campo, ya como un campo alfanumérico. Porque si solo fue una copia, ahí se va a ir la fórmula completa. Lo que tiene que haber hecho es hacerle una copia y copiarla como, ¿cómo se llama? Como valor, nada más. Y así no se va la fórmula. Pero es eso. Entonces, esos son valores lógicos. Así solitos son valores lógicos. Entonces, ahí definitivamente tiene que usted evitar ponerle el doble comía. Porque todo lo que se ponga entre el doble comía, porque está haciendo referencia a un campo alfanumérico. Pregunto. ¿Sí se entiende esto o se me ha enredado? En mi caso, estoy enredado. ¿Será que le puedo mostrar lo que yo tengo? Vaya, veamos, pues. Vamos a ver. Hola. ¿Qué pasó, Ezequiel? Si quería, si podía poner la fórmula que no me... Ah, ahorita. No hay problema. Pero usted sí puede compartir, Ezequiel. Sí. Sí, sí, va. Entonces, después de Luis. Ok. Después de Luis. Vaya, ok. Vaya, veamos. Con estas tengo dudas. ¿Por qué? ¿Por qué me parece que es verdadero? Si ambas están... O sea, no hay falso. Quiero ver la fórmula. En mi caso, yo tengo falso acá porque... Porque, o sea, aquí tenía que era falso. Cuando yo arrastré, me volvió a dar... Sí, lo que pasa, dos cosas. Acuérdense que tenemos un aleatorio y eso está cambiando. Uno. Y segundo, que usted no puede poner ahí eso. Ninguno de los dos. Porque usted está obligando que tiene que cumplirse ese valor. Entonces, lo que tiene que usted hacer es hacer referencia a la celda que tiene ese valor. No, en ese caso, ahí es verdadero. No puede ser falso, sino que tiene que ser verdadero porque ya tomó la celda como referencia, la que nos interesa. Entonces, le está diciendo ahí, si D4 es igual a sí, ahí está bien. Y la otra es, si E4 es igual a verdadero, justo así, sin doble comilla. Ahora sí, copié la fórmula. Y ahí tiene que dar. Vea, por ejemplo, Isabel no cumple los ejercicios entregados, pero sí los exámenes aprobados y le va a dar verdadero. Ah, vaya, hoy sí. Sí, esa era mi duda. Sí, lo que pasa es que le estaba poniendo falso y por eso solamente le iba a dar cuando estuviera falso. Ok, ok, está bien. Muchas gracias. Con gusto. Vamos a ver el de Ezequiel. Permítame, ahorita lo estaba trabajando. Vamos a ver. Aquí estaba terminando de hacerlo, en base a lo que estaba viendo, que estaban revisando. Ahí solo tengo que poner verdadero. Ahí solo ponga verdadero, nada más. Verdadero. 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 Y lo arrastro acá. Sí. Vamos a ver. Ahí está, vea. Cuando no se cumplen los ejercicios entregados, pero por lo menos hay exámenes aprobados, tiene que darle verdadero. O si se cumplen los dos, o con solo ejercicios entregados que se cumplan. Sí, correcto. Sí, correcto. Gracias. Ahí estamos. Ahí le está dando. Entonces, así es como funciona eso. Puedes dejarlo Ezequiel, por favor. Ok. Y aprovechamos de una sola vez a ver la otra. Ahora, ya con lo que acabamos de ver. Solo eso tenganlo presente. El falso y el verdadero son valores lógicos que están y existen ahí. Ahora, con lo de la función no, que creo que también usted me lo había consultado, ¿verdad? Busquemos ahí la lógica. ¿Cómo podríamos hacer que en esa celda donde está la función no, cómo podríamos aplicar para que el valor que me aparece en exámenes aprobados sea el mismo, pero utilizando la función no? ¿Cómo lo aplicarían ustedes? Repite la pregunta, Alex. Vale. Yo quiero que ahí en esa donde dice, ¿cumple alguno de los requisitos del examen? Sea la misma respuesta que yo tengo en los exámenes aprobados, pero utilizando la función no. Utilizando referencia absoluta. No. No. No porque tengo que ir viendo cada una de las celdas. Sí, 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 sí. Indicando que es falso si no cumple. Ok. ¿Cómo quedaría? Tendría que ser igual no. De cuatro. Ok. Igual, entre comillas, no. Hágale referencia a la D4, me dice, ¿verdad? Sí, D4. Igual, entre comillas, no. Solo que hay algo, Bessie. Que la D4, si usted toma el ejercicio de entregados, háganlo de una sola vez con la celda E4. Para que no se compliquen, háganla con la E4. Tomen como referencia esa celda. Esa, ajá. ¿Cómo quedaría? Si lo hacemos así como está, ¿qué es lo que va a hacer? La función no, lo único que hace es una negación, ¿verdad? Entonces, todo lo que dice verdadero ahí en esa columna me va a parecer falso. Y lo que sea falso va a ser verdadero. Vaya, corra la fórmula ahí, por favor, ese tiempo. Vaya, ahí está. Lo que es falso me lo convierte en verdadero. Lo que es verdadero me lo convierte en falso. Vaya, ¿cómo podríamos hacer para que me dé lo mismo? Falso me dé falso, 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 verdadero, verdadero y todo lo demás. Pero para esta fórmula, ¿con cumplir una da verdadero o si no se cumplen todas? No, yo lo que quiero es que nada más hagan referencia a esa celda. O sea, olvídense de las demás, de las demás celdas, solamente esa. O sea, va a ser una referencia relativa la que va a ser ahí. No tienen que usar ni referencia absoluta ni nada. Perdón, una consulta. ¿De dónde sacan las notas? Ese fue con el aleatorio que hicimos. No fue ayer, hoy lo hicimos. Es un aleatorio. ¿No se acuerda usted, Yuli? Anoche que lo vimos. No, no. Póngase, posicione ese porfa, ese aquí en un ratito, ahí en donde está en cualquiera de las notas. Del escape ahí, no del escape. Escape primero. Ahí ve. Esa es la función, mire, Yuli. Es un aleatorio. Entre 4 y 10 lo hemos dejado. O sea, estamos queriendo que me genere un valor entre 4 y 10. Entre esos valores. Entonces, de ahí es donde salen las notas. De ahí solo copiamos para todas las demás celdas. Para que solito aparezcan. Entonces, va a ser diferente. Todas las notas que le aparecen ahí ahorita a Ezequiel, son diferentes a las que a usted le aparece, a la que le aparezca a B, a la que le aparezca a todo. Todo nos aparece diferente. Y siempre va a estar cambiando. Siempre va a estar cambiando. Porque eso es lo que hace la función. Por eso se llama aleatorio. Ahí está Helen. Ahí puso una, ve. Vaya, pruebe esa, ve la que puso Helen. Ahí lo acabo de poner en la, en la, en el chat. Que ahora era, creo que andaba cerca a usted también, Ezequiel. Eso es lo que usted le puso verdadero. Ella le está poniendo falso. Ahorita, para que me dé el mismo resultado que la columna E, la columna G, lo que yo hice fue poner igual a falso. Como una negativa. Ok. No come de lo contrario. Ajá. Entonces, ahí donde, ahí donde, ahí donde, ahí donde lo está poniendo Ezequiel ahorita. Sí, me funcionó. Vaya, ahora, ahora, arrastra. Copíelo. La primera ya le dio. Veamos los demás. Ahí está. Vaya, esa es una. Esa es la lógica que ustedes ahorita la han encontrado. Aplicarla de esa manera. Y hablando ya ahora del tema, lo que es la anidación, hagamos la otra. Póngase en la, en la celda que está ahí a la par, en la, en la, en la columna I. Vaya, en la columna I, ahí arriba la. Pero no, en la misma línea de la, de las, de donde está. Vaya, hagamos la otra. Vuelva nuevamente a utilizar la función no. No, esta es la otra que se me ocurre que podría ser. Igual no. Hace referencia a la celda, siempre a la E4. Para que nos dé lo, lo contrario. Ok. Vaya, eso no. Cierre ahí. Y nos va a dar el, el, la, la negación, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que nos dé falso? Volvamos nuevamente a la edición de la celda, de la fórmula. Y todo eso que se convierta en el argumento de otra función no, que estaría anidado. Entonces usted ponga, empiece con otra función no. No, no. No, al principio. Esa quedaría dentro de la función no. No, eso estaba bien, como lo había puesto. No. No, no sé, aquí el déjelo como estaba. Del escape, del escape, del escape. Vale, déle nuevamente, váyase después del igual, del igual. Después del igual. Le estoy tapando lo del zoom. Acá. No, después del igual. Es que tenés que escribirlo como igual no, abrir la fórmula y escribirle no adentro de un tránsito. Dejarle eso. Ahí, vaya, ponga no otra vez. Ah, que no. Vaya, abra la función. Ok. Y ciérrela. Ahí, abrála al final. Hoy sí, váyase al final y cierre la función. Entonces ahí hay una negación dentro de una negación. Va, ahí está. Esa es la otra fórmula también que puede hacerlo. Cada uno va a tener una lógica diferente para usar. Y con estas funciones eso sucede. O sea, ustedes lo van a hacer de una manera, de repente van a salir con otra y van a ver que las cosas van a ir cambiando ahí. Ok. Estamos. Hoy sí se entiende mejor. Sí, gracias. Vale. Ok. Vamos entonces a hacer ya anidación. Vamos a anidar ya. Le voy a quitar esto de aquí. Vamos a anidar. Vamos a ver. Vámonos con la de este día. Que es esta. Vamos a ver. Me dicen si ahí la tienen, ¿verdad? Que es la que les mandé ahorita en el chat. Sí, ya. Sí, vaya. Perfecto. Vamos a ver. No vamos a hacer muchas de estas porque no nos va a alcanzar mucho tiempo. Yo creería que estas son más fáciles de hacer. Vamos a hacer una que tenga anidación. Vamos a hacer esta. La tercera. Ahora, fíjense bien lo que dice acá. Me dice si Juan, Pablo o Javier pesan más de 100 kilos, debe de aparecer más de 100. Si no, menos de 100. Ok. Pregunto. ¿Cuántas condiciones hay aquí? Solo uno. ¿Una, dos? Dos. ¿Dos? Volvamos a leer. Si Juan, Pablo o Javier pesan más de 100 kilos, deberá aparecer más de 100. Si no, menos de 100. Una, una. Una. ¿Una? ¿Qué son los demás? O sea, la condición es el peso. Ajá. Son las... Es todo lo que tenemos que... Todas las condiciones que nos piden ahí. Que hay que evaluar todas las... Lo que hay que evaluar ahí. Ese es el criterio. Lo que vamos a evaluar. Pero, ¿cuántas veces hay que evaluarlo? Ah, pues tres veces. Son tres. Son tres. Porque aquí me está diciendo que Juan, Pablo o Javier. Vaya. Son tres condiciones. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué función vamos a utilizar de entrada? Sí. Ok. Ok. Entonces comenzamos con así porque es una condicional, ¿verdad? Entonces le ponemos sí. ¿Qué función vamos a anidar acá? Porque acuérdense que podemos hacerlo de dos maneras. O de diferentes maneras. Lo queremos hacer más largo. Hacemos anidación de sí dentro de sí. O lo hacemos un poco más corto utilizando o anidando otra función. ¿Cuál es la otra función que ustedes utilizarían? Para anidar acá. Creo que sería la... Espérame. Si Juan, Pablo o Javier pesan más de cien kilos, se volvió F o... Creo que sí o... Va a ser la O. Exacto. Porque ahí nos dice, ¿ve? Aquí nos dice si Juan, Pablo o Javier. O sea, cualquiera de esos que se cumple. Entonces ahí está ya la segunda... La función que iría anidada dentro de la principal. ¿Cuál sería nuestro primer valor lógico? Ir a ver el peso de quién. Celda B1, ¿verdad? ¿Sería Juan? No. Sí es de Juan, pero ¿cuál sería? En... ¿Dónde? ¿Qué celda sería? B1. No, porque... La B6. Ajá. Porque ahí es donde está el peso, ¿verdad? Ahí es donde está el peso. Entonces, ¿la condición cuál se va a hacer? Que sea qué. Mayor de cien kilos. Exacto. Mayor que cien. Entonces, esto se vuelve mi condición. Ahí estamos evaluando si el contenido de esta celda es mayor que cien. Esa es la primera condición. Coma. Mi segunda condición, ¿cuál sería? Igual que el... El peso de quién? De Pablo, ¿verdad? Entonces vamos con este. Si es mayor que cien. Coma. Por último, el de Javier. Mayor que cien. ¿Hay otra condición acá? No. No, ¿verdad? Ya no hay. Entonces cerramos la función O, que es la que está anidada dentro de la función principal I. Y todo eso se convierte en mi criterio o en mi condición de la función sí. Cierro ese argumento y se abre el argumento de valor verdadero. ¿Cuál sería mi valor verdadero si eso se llegara a cumplir? Más de cien. Ok, como es un campo alfanumérico, entonces vamos a poner doble comilla y le ponemos más de cien. Cerramos doble comilla y cerramos el argumento de verdadero. Y el valor falso, ¿cuál sería? Menos de cien. Menos de cien. Si es que no se cumple, cerramos la doble comilla, cerramos la función porque no hay más. Y ahí tenemos. Y la respuesta tiene que dar más de cien. ¿Sí les dio lo mismo o se me quedaron? Sí, me dio lo mismo. Perfecto, vamos a ver ahí quién más. Listo. Ok, vaya. Rapidito, veamos si me pueden hacer la quinta. Esta. Dice, si la altura de Juan es mayor a ciento ochenta y la de Pablo de ciento sesenta, debe parecer alto, si no, clasificado. A mí no me dio. No le dio. ¿Qué le pareció, Jackie? Quiero ver la fórmula. Ajá. En algo que me equivoqué. Ya me está copiando usted. Ahí está. Quizás algún paréntesis se le quedó. ¿Cuál vamos a hacer, dijo Luis? El cinco. ¿Cuál era, perdón? ¿Qué había puesto de más, Jackie? Un punto y coma, no lo había puesto. Ah, ok. No había separado el valor. Ah, vaya. Yo veo que estaba cerquita. Va, esta es la quinta, háganme. Me dicen cuánto les da. O qué respuesta les da. ¿Qué respuesta les da? Gracias. 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 ¿Qué les dio, altos o clasificados? Altos. Altos. Ok, a todos les dio altos. Veamos. Vamos a hacer entonces. Ponemos igual. Sí, ¿verdad? Porque es una función condicional. Y acá, ¿cuál va a ser la función que vamos a anidar? La I, ¿verdad? Porque dice, ajá. Dice, si la altura de Juan es mayor a 180 y la de Pablo de 160. Entonces, venimos y le ponemos, ¿cuál es la primera condición? La altura de Juan. Si esto es mayor a 180. Es la primera condición. ¿Cuál es la otra condición? La altura de Pablo, mayor a 160. Ok. Solamente tengo esas dos condiciones. Cierro la función y ahí termino también mi argumento de la condición. Cierro el argumento de la condición. ¿El valor verdadero cuál sería? Altos. Abrimos doble comilla. Altos. Cerramos doble comilla. Valor falso. Clasificados. En el caso que no se cumpla, entonces va a ser clasificados. Cerramos doble comilla. Cerramos la función. Y ahí tenemos. En este caso nos da altos. ¿Por qué? Porque nos dice que sea mayor a 180, pero también mayor a 160. Vamos a ver. Este 180, 160. En este caso se cumplen los dos. Digamos que no se cumpliera los dos. Vamos a poner que este llegara a 170. Por ejemplo, 170 centímetros. Me va a dar clasificados. ¿Por qué? Porque solo se está cumpliendo uno. Y como estamos utilizando la función y, la función y me dice que ambos criterios, o sea, todos los criterios tienen que cumplirse. Pero como en este caso solo uno se cumple, que es este, que Pablo es mayor a 160, entonces me da clasificado. Tienen que cumplirse ambos criterios, en este caso los dos, para que me dé altos, porque ese es mi valor verdadero. ¿Sí se comprende eso? Sí se comprende. Ok, perfecto. Vamos bien entonces. Yo me perdí. Ingeniero, perdón. Dígame. Ingeniero, póngame por favor la... ¿La fórmula? La fórmula de la anterior. ¿Esta? ¿Esta? Sí, esa, esa. Déjenmelo un momentito. Ok, ok. ¿Quién más me dijo que se me había quedado? Gracias, con gusto. Yo me quedé en la fórmula del 5. ¿De esta? De esta, en este caso tenemos la anterior, era la O, ¿verdad? Y es que eso tiene que ver también ustedes siempre, tienen que ver el enunciado, porque en el caso de este, la primera, ahí mismo dice si Juan, Pablo o Javier, en este caso dice si la altura de Juan es mayor a 180 y la de Pablo de 160, haga esto. Si no, hágalo otro. Eso es lo que tienen ustedes que ver siempre, que estar pendiente de eso, cuál es lo que nos están pediendo. Ingeniero, perdóname la pregunta. No estoy seguro de dónde se hacen las tareas, porque veo, me mandaron el mensaje de que el sábado van a ser evaluadas, pero no sé a dónde se hacen las tareas. Vaya, lo que pasa es que todos ustedes tienen un acceso a la plataforma, ¿verdad? Ustedes han visto los videos. Estaba viendo ayer unos videos e hice un ejercicio antes de la clase. Y ahí me dijo, me dijo, urso lo primero lo pude hacer por personas de trabajo y después ya no pude hacer lo demás. Y me dijo, hay que pasar al siguiente mes. Ajá, ahí hay una parte donde dice, usted tiene abierto ahorita la plataforma, Ezequiel. Sí. Puede mostrarlo para decirle y así de nosotros a la vez para que también los demás vean. Déjeme un segundito. O si lo tiene alguien ahí a la mano. Bueno, entonces las tareas son cuando nos metemos con usuario y todo eso. Sí, es que ahí son las evaluaciones lo que hacen, que cada día hay una evaluación. Ahora, les pregunto a ustedes si la pueden ahí compartir porque no sé si es, le sale igual. Vamos a ver, les voy a mostrar aquí. Vamos a ver. Y me confirman ustedes si así es como les aparece, porque no sé si así es. Permítame. Vamos a ver. Ok, aquí les comparto. Vaya, es algo similar a esto. La plataforma donde ustedes entran. Y les va apareciendo esto. Sí. Sí, así. Sí, así es. Ah, va. Entonces, lo que tienen ustedes que hacer es esto, ¿ves? Esto es laboratorio. Lo que no sé si es que ustedes, porque me estaban hablando, me están diciendo ustedes de unos ejercicios. No sé dónde les aparece eso. No, ejercicio no. Solo es de contestar eso. Ah, va. Son esos laboratorios. Laboratorios. Ah, pues es lo único. Eso es lo que tienen que ir haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí está este. Después aparece, hay algunos que son, ¿cómo se llama? Una introducción. Es que cuando ponen los videos, en los videos abajo aparece la, la, el archivo que está haciendo también la, la list del video. Ah. Entonces, uno lo puede estar viendo y haciendo al mismo tiempo con ella para que uno lo aprenda más fácil. Ok, ok. Y los videos tal, de la clase, ¿a dónde los encuentran entonces? Yo, sinceramente, no los encontré, los anduve a deber y no están. Sí, el video de la clase sí no aparece. Yo lo encontré en YouTube, en los enlaces de YouTube, se pueden ver los, los, los videos. Pero yo pensé que. Justo hoy, los ingreséis y aparecen en YouTube. Sí, que son todos estos. Pero con el enlace que nos mandaron a WhatsApp. Ah, pero es que pasa que a ustedes se los enviaron por separado, ¿verdad? A ese sí, a ese es que tienen que entrar, que es esta que está acá. Y aquí es donde se van poniendo a cada uno. Pero la plataforma de los ejercicios sí, a mí no me había aparecido. A mí no. Ajá, es que sí es cierto. En unos es que aparece, pero acá en este caso veo que no, que no les aparece. Entonces, Mau, y si ya, ya comprendo por qué algunas cosas que me habían estado diciendo, y eso es lo que no entendía. Licenciado, tengo una consulta. Disculpe. No, dígame, dígame. Fíjese que yo le quería consultar si las clases son de lunes a viernes o de lunes a jueves, porque a mí en el mensaje que me mandaron decía que las clases eran de lunes a jueves. Entonces, no sé, tengo esa duda. No vaya a ser que el viernes haya clases y yo no me conecte. No, Carlita, son de lunes a sábado. Ah, ok. No, mentiras usted. No, ya van a ir a reclamarme. No, es de lunes a jueves. Pero, pero, esta semana, esta semana en particular, por lo de la, ¿cómo se llama? Lo de, ah, uy, lo de jueves, lo que es, el 2 de noviembre. El asueto. Cuidado, el asueto, gracias. Por el asueto es que no se va a, a tener jueves, o sea, jueves nosotros, esta semana no vamos a tener clase, sino que lo van a pasar para el viernes, pero en esta semana nada más. Pero sí, Carlita, las clases son de lunes a jueves, a partir de la otra semana y las, y las siguientes, las que queden, va a ser siempre de lunes a jueves. Ah, ok, muchas gracias. Solamente, solamente, solamente esta semana es eso. Igual yo mañana les tengo que confirmar, pero creería que todo se mantiene, que no va a haber ningún cambio, que mañana, después de mañana, la siguiente clase la tendríamos el viernes. Jueves, jueves no va a haber, por el asueto, pero el viernes la respondríamos, la del jueves. Y de ahí, las siguientes tres semanas que hacen falta, sí, sería de lunes a jueves. Esa es, ese es el horario. Ok. Bueno, jóvenes, este, mañana vamos a terminar la, 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 la parte esta que nos quedó, porque todavía nos falta ver algunas cosas de esta función. Miren, el tiempo es bien corto para, para un montón de cosas que hay que ver, pero sí, por lo menos en mi, en mi caso, a mí sí me, me gusta que queden las cosas claras y que no solo darles un medio pasón así, porque si no, eso les va a afectar también para, para más adelante las otras cosas que pueden ir viendo otras funciones. Y por eso es que yo insisto tanto y les pregunto si, si se entienden las cosas, oye, si no se entiendan, o sea, sin ningún problema, ustedes díganme. Y hasta donde podamos ahí estirarnos en el tiempo, lo hacemos, pues, pero si no, si quedan las cosas a medias, entonces, eso les puede afectar a ustedes más adelante. Bueno, quedamos entonces acá. Eric, después le escribo, le voy a mandar ahí un mensaje, porque quiero hacer unas consultas que tengo. Del archivo. Oiga. Bueno, jóvenes, este, pasen feliz noche entonces y nos vemos mañana si Dios quiere. Buenas noches. 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 Buenas noches.